¿Un plebiscito de entrada? No. ¿Nosotros no tenemos ninguna manera? ¿Para un plebiscito de entrada? Es preferible llegar a un acuerdo. Si es el último ratio, sí, no tenemos ningún problema. Si no hay acuerdo, es una opción. Un plebiscito de entrada comienza a asomar para algunos como una opción si no se sella un acuerdo para un nuevo proceso constituyente, pero para ello se necesitan de cuatro séptimos en el Congreso. Si no tenemos acuerdo, que sea la ciudadanía la que decida en un plebiscito de entrada el mecanismo por el cual debe continuar este proceso constituyente. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y yo creo que no va quedando otra opción que plantear un plebiscito en marzo. Si sigue la intransigencia, si sigue el tutelaje, si sigue amarillo de caballo de Troya de una posición absolutamente de democracia protegida, bueno, claramente no vamos a llegar a acuerdo. Desde Amarillos plantean que es primordial retomar la política de los acuerdos. Si no se pone de acuerdo la clase política en este punto, bien difícil que se ponga de acuerdo en otros temas que son los que preocupan realmente a la gente, entonces es como algo simbólico. Hay que llegar a acuerdo, tenemos que revivir el espíritu de los acuerdos. Las posturas de las distintas fuerzas políticas se cierran en torno a un órgano mixto y a unos 100% electo. La oposición insiste en que los expertos sean designados por el Congreso. El Congreso Nacional tiene todas y cada una de las condiciones para, buscando la fórmula más adecuada, nos permita efectivamente elegir expertos que le den estabilidad, sentido común. ¿Y la posibilidad de expertos elegidos por la ciudadanía? Eso se discutió, pero después se desechó porque es implícitamente como dividir en dos una elección de 100% electo. Lo que está en discusión es quién elige a estos expertos y expertas, si es que van a ser ratificados por la ciudadanía o si es que van a ser elegidos por el dedo del senador Chaguán y otros parlamentarios que creemos nosotros que es lo que se tiene que abrir para que se debata de cara a la ciudadanía. Una de las opciones que no está sobre la mesa es la que planteó José Antonio Kast, que el Congreso sea el que redacte una nueva carta magna. Que el Congreso proponga las modificaciones que estimen convenientes, se vote ahí, el Parlamento hoy día tiene la representatividad y la legitimidad necesaria para hacerlo y después eso se previsita a la salida. Las conversaciones se retoman la mañana de este lunes, aunque con rígidas posturas e inciertas posibilidades de arribar a un acuerdo.